No, no, es como lo que te trajiste de embarazo. Te fuiste a una vida del siglo XIV, donde eres una mujer joven y bella, como de una buena posición económica. Sí, bueno exactamente no sé qué tan buena posición económica, pero no me hacía falta nada. Y yo estaba muy enamorada, tenía un noviecito, estábamos muy enamorados. Y pues mis papás no permitieron que me casara con él y me suicidé. Y me quedo a su lado, o sea ya muerta en espíritu, acompañándolo hasta que ya esa persona no me necesitó. Y dije bueno ya no me necesita, ya me puedo retirar y ya me fui. Sí, entonces me traigo el mensaje es que pues que hay que fluir con la vida, que hay que hacer las cosas bien, que hay que hacer las cosas que uno pues viene a hacer en amor. O sea no estar tratando de forzar situaciones que no son aptas en esta vida. O sea que de aquella vida, ¿qué estabas haciendo en esta? Que te cheque, que digas. No, pues que conocí a esta persona, la acabo de conocer hace tres semanas. O sea el novio de allá. Sí. Lo conoces aquí hace tres semanas. Sí, me volteé al mundo al revés. Y te empieza a mover el tapete. No, sí, no nomás el tapete. Y entonces, entonces ahora que te das cuenta de esto, vuelve a ver el tapete tú. Yo entiendo el porqué, pues la tentación de, pues uno siempre desea tener un amor incondicional y ese amor maravilloso con una pareja y pues lo tengo. O sea yo tengo mi esposo, tengo mis hijos, tengo mi vida hecha. Este, y mi esposo es un gran hombre y yo dudé por un momento de dejar todo eso por atender a esta otra persona que para empezar yo no sabía por qué es 10 años menor que yo. Ahora que, o sea que vivo esto, dije, guau, o sea con razón, estamos tan desfasados. O sea, ay canijo, qué onda. Entonces tu aprendizaje es no forzar situaciones que no, ¿cuáles fueron tus palabras? Pues no forzar situaciones que no están, que no son aptas para esta vida. O sea, no es el momento, no, no es el momento, no es el lugar, no es el espacio. Mi vida está en otro momento ahorita, estoy viviendo una relación plena, feliz con, pues con mi esposo, con el hombre al que le dije que sí para toda la vida. Mira qué bonito. Ay, un aplauso, qué valido. Gracias a ustedes. Qué aprendizaje tan bonito. Ay, sí. Para eso sirven las relaciones, qué bonito. ¿Nos quieren participar algo? ¿Alguien más? ¿No? A ver. Ánimo, chicas, vamos. Sí, 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 sí. Así fue.